Hay para escoger y revolver. Hay un libro, un personaje al que yo vuelvo, que es don Antonio Machado, permanentemente. Yo tengo a don Antonio como libro de cabecera y a él vuelvo no solo como poeta, sino como maestro, como hombre, como decía Miguel de Libes, de los que nos enseñan a mirar. Y ahí don Antonio Machado está siempre al alcance de la mano. Ninguno de todo lo que hizo está leitualmente. Cantando bajo la lluvia, en Nueva York, sin dos hermanos. Es una terapia maravillosa, sobre todo cantando bajo la lluvia. Eso es algo que hay que, de vez en cuando, aunque no se tenga el coronavirus este, volver a cantando bajo la lluvia es muy, muy saludable. Son ciento y pico las que he hecho, entonces a todas las quiero por igual. Esto puede parecer una cosa, una frase de culebrón. Bueno, vamos a dejar el viaje a ninguna parte y ya está. Pero todas y cada una de mis películas, desde la primera, La Familia y no más hasta ahora, han supuesto para mí la pequeña escalada o la pequeña o mediana escalada de irme comprobando que me podía ganar la vida con esto de hacer películas. Esto es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, ya le decía yo. Mis preferencias musicales oscilan entre la música clásica y el flamenco. Y en medio está de todo, la copla, la zanjuela y todo lo que se percie, ¿no? Pero yo nunca, a Mozart nunca me canso de escucharle, ¿no? Como no me canso nunca de escuchar a mi amigo Enrique Morente o a Camarón o a La Niña de los Peines, ¿no? En fin, o a Beethoven o no sé. Entre la música clásica y el flamenco es donde más musicalmente mejor me siento. No tengo paciencia para verlas todas, ¿no? Voy picando y me interesa, ¿no? Porque hay, ahora, posiblemente el mejor cine americano se hace en la televisión. Pero no, 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 no sería... Bueno, yo por decir algo, que mola a la ver, a ver, a ver, he visto últimamente una miniserie que se hizo sobre el robaje que fue de Baby Jane, que es una maravilla. No dejo de jugar. Yo no pienso perder de vista al crío que fui. Pobre de aquel que lo hace. No, yo me levanto y me acuesto cada día, siempre echando una ojeada para ver dónde anda el crío que fui. Le tengo un gran cariño y un gran respeto. No perder nunca la capacidad para la sorpresa, la capacidad de asombro. Y, de hecho, la base fundamental que sostiene mi trabajo como actor es lo que tiene de juego, ¿no? El juego de hacer que eres al otro, que eres y que no eres. Ahí, ahí, ahí. Ahí está la madre, para mí, ahí está la base de la filosofía de la vida. No perder de vista el crío que se muestra. Espero, cuanto antes, ¿no? Recuperar las representaciones de Señora de Rojo sobre fondo gris, de mi querido Miguel de Libes. Ojalá se recupere cuanto antes. Descubrir a estas alturas todo aquello que tenga que ver con la vida, ¿no? En cuanto a oficios, me temo que ya... En la vida, sí, no resigno nada, ¿no? Que ocurra lo que sea. Pero, en cuanto a oficios, bueno, me hubiera gustado ser director de orquesta, pero ya va a ser tarde. Mi lugar en el mundo es el del Teatro López de Vega de Chinchón, donde vi mi primera película. Ese es mi lugar en el mundo. Y ahí peregrino de vez en cuando. Por lo que veo y oigo, ¿no? Ahí está el miserable que trata de sacar partido de todo esto. Desde el económico, al político, al moral, de todo tipo. Está el abnegado, está el que se juega la vida por salvarla de los demás. Entonces, creo que es una cuestión de cada uno. Confío en que la lección sirva de algo, pero tengo serias dudas de que salgamos mejores de todo esto. Porque los hay que es que no... Ni con esto ni con nada, ¿no? No, no... Prueba evidente es eso, el miserabilismo que ves en el comportamiento de un montón de gente. Algunos compuestos de responsabilidad, ¿no? Que muy lejos de tratar de resolver el problema, aprovechan en la menor ocasión para que el problema sea grande y, de paso, se lleve por delante al contrario. Me hubo hace ya mucho tiempo, eso pregenial, de decir, ahora antes de la Ops, ahora es el roto. Que leí una viñeta donde un monigote decía, no andemos con... no armemos calés. Las derechas con las derechas y las izquierdas contra las izquierdas. Esto, sí. Sigo pensando que un poco de esto sigue así. Sí, no hay... no acaba de haber una unidad de reacción, un criterio. En definitiva, el panorama político está turbio, muy turbio y ahí están apareciendo además voces que, como decía don Antonio Machado, a distinguirme paro las voces de los ecos que a mí me resuenan a ecos ya que creía que habían desaparecido, pero vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, conforme está el panorama, yo lo único que se me ocurre decir es colaboremos, ¿no? Trabajemos todos juntos. El deseo es tópico y es casi, vamos, casi de culebrón también, ¿no? Es decir, vamos a ser mejor, procurar ser mejores, ¿no? Vamos a procurar, como decía Albert Camila, la necedad de su homicida, vamos a dejar de ser un poco menos necios de lo que hasta ahora hemos sido. Algo hemos estado haciendo mal, indudablemente. Por lo demás, la frase sería un poco la de, la repito mucho, pero el viejo tío Tomás de mi pueblo, el viejo ciego ya que apenas era analfabeto, y decía el tío, lo primero es antes. Entonces, ver, tratar de tener más el orden de prioridades, ¿no? La vecindad, la necedad, la estupidez, el miserabilidad, tratar de aparcar y poner en primer término, hoy por hoy es urgente y es evidente y está muy claro, la necesidad de salir adelante entre todos de todo esto, ¿no? Lo primero es antes.